La falta de leyes secundarias en el mercado de las telecomunicaciones se entrampa al Instituto Federal en la materia. No se terminó a tiempo este marco jurídico reglamentario y por eso estamos un poco en la indefinición. A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se vuelven a ver las caras en nuestro país los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Janet Yellen, la primera mujer en dirigir el banco central más poderoso del mundo, lo hizo, inyectó certidumbre en los mercados del Orbe. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales por si quiere participar son arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Yo le invito a que se quede porque vamos a comenzar. El gigante América Móvil sigue dando pasos importantes, pero el futuro parece complicarse. La mayor empresa de la bolsa mexicana de valores, América Móvil, presentó resultados correspondientes al último trimestre del 2013 y en general fueron buenas noticias. El gigante de las telecomunicaciones cerró el año pasado con una utilidad neta de más de 17 mil millones de pesos, lo que significa más del 14% por encima de la reportada un año antes y puede jactarse que en los últimos tres meses de 2013 vio crecer su base de clientes. El número de usuarios de telefonía móvil de las diversas marcas con las que opera la firma del grupo Carso en el continente aumentó un 1.3 millones de personas en Brasil, además del millón de usuarios agregados en México y los 600 mil que aportan cada uno en los Estados Unidos y también en Colombia. Si bien es cierto que operativamente son números positivos, la firma reconoció un impacto importante por el efecto de la depreciación cambiaria, particularmente en líneas de crédito en euros y dólares que tiene además el de la caída que ha registrado el real brasileño. Hacia adelante la mayoría de los especialistas bursátiles consideran que los retos de la empresa radican en los marcos regulatorios novedosos que enfrentará en todo el continente. La llegada de las leyes secundarias de telecomunicaciones en nuestro país podría modificar drásticamente su negocio de telefonía tanto fija como móvil y en países como Chile o Brasil enfrenta nuevas regulaciones asimétricas para limitar su poder y promover una competencia más leal con los participantes de los mercados locales. Una de las claves para enfrentar este severo golpe que provendrá de la reforma de telecomunicaciones está en la posibilidad de que el regulador IFETEL le permita el cambio de concesión a Telmex, lo que significaría muy probablemente la entrada de América Móvil al negocio de la televisión. Bueno, lo que hubo fue una reforma constitucional en 2013 que estableció los lineamientos para poder hacer una legislación en términos de telecomunicaciones y radiodifusión. Se está planteando una legislación convergente que regule ambas, tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión, dado que hoy el tema es la convergencia. Y dentro de ese marco jurídico, que hay que decir que debería de haber estado listo en diciembre pasado, los diputados y senadores no hicieron la tarea, no se terminó a tiempo este marco jurídico reglamentario. Y por eso estamos un poco en la indefinición, porque en realidad todavía no están las reglas claras. Lo que hay es lo que está en la Constitución, pero es muy general, siempre la Constitución es general. Y los cómos, los detalles todavía no están claros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en este contexto de esta discusión cercana de lo que será el marco jurídico reglamentario, pues haya un enfrentamiento, me parece que entre los grandes monopolios, yo diría la cabeza visible es TV Azteca, pero evidentemente representa también los intereses de Televisa. Y además hay que recordar que ya son socios vía Yusacel, y la cabeza del otro lado visible es Dish. ¿Qué está en juego? Pues me parece que está en juego sí el tema de los monopolios, de si efectivamente queremos combatir un sector que es el más monopolizado que hay en el mundo. Hay que decir que México tiene esa característica, tanto en telecomunicaciones, telecomunicaciones vía las empresas de Carlos Slim, como en televisión, vía Televisa y su socio ahora Azteca. Es el enfrentamiento de dos grandes grupos de telecomunicaciones. Así es, son dos grandes grupos que controlan el mercado, uno de las telecomunicaciones, el otro de la radiodifusión, no solo de la televisión, porque hay que recordar que también tiene empresas de radio, tiene Televisa Radio. Entonces, pues es este gran choque entre esos monopolios. ¿Qué está en juego? Pues me parece que justo eso, uno de los objetivos de la reforma de telecomunicaciones y del diagnóstico que se hizo al hacerla, fue que tenemos un mercado sumamente concentrado, y eso en términos de derechos de los consumidores y derechos de las audiencias, por ejemplo el derecho a la información, la libertad de expresión, etc., pues es muy poco favorecedor del cumplimiento de estos derechos. Entonces, justo me parece que está en juego eso. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues tendría que haber un marco jurídico que garantice que estos monopolios empezarán a ser combatidos, y combatidos no quiere decir que se destruyan, sino que se establezcan las condiciones para que haya más competencia. ¿Qué es lo que se está planteando ahora con el tema de la transmisión de las señales de televisión abierta en el caso de Dish o de televisoras restringidas? Pues es justo eso. Las audiencias tienen derecho o no de ver canales que normalmente podrían ver si compran un televisor, si tienen un televisor, sin necesidad de pagar o no. El planteamiento que está haciendo Azteca, porque es el que ha publicado los desplegados, es que Dish está tomando de manera ilegal sus señales y que es incorrecto que la transmitan, dado que su alianza con Telmex lo pondría en una condición que se llama, de acuerdo con la constitución, preponderancia. Una empresa preponderante es aquella que tiene más del 50% de la participación en el mercado nacional, y bueno, efectivamente Telmex tiene estas características, tendría que ser declarado preponderante. Lo que argumenta Dish es que su alianza es estrictamente mercantil, que no hay participación accionaria de Telmex en Dish. Eso es lo que tendrá que resolver el IFETEL. ¿Qué me parece que tendría que pasar? Y es lo que hemos planteado desde Amedy. Me parece que tendrían que ser declaradas preponderantes tanto Televisa como la empresa América Móvil de Carlos Slim y el propio Telmex. Porque las tres tienen la participación mayor al 50% en sus respectivos mercados en términos nacionales. Y lo que vendría es una consideración que se llama una legislación o unas condiciones asimétricas. ¿Por qué asimétricas? Porque al determinar que son preponderantes, no puedes ponerlas a competir en condiciones similares que cualquier otra empresa. Entonces, en ese sentido, se esperaría que hubiera medidas para que esa preponderancia se fuera acabando de alguna manera y hubiera más competencia en el mercado. Esta disputa que estamos viendo es una consecuencia inmediata de la falta de definición por parte de los diputados y los senadores para reglamentar la Ley General de Telecomunicaciones. Pues me parece que sí, porque en este momento hay como un vacío legal que está siendo aprovechado por las empresas para tratar de imponer su propia interpretación de lo que establece la Constitución. Las dos argumentan que están cumpliendo con la Constitución. Entonces, justo ahí ese vacío legal, el IFETEL está un poco amarrado, aunque a mí me parece que claramente desde que se creó, a partir de la reforma constitucional, tendría ya facultades para intervenir, pero es cierto, no tiene el marco jurídico reglamentario, entonces está un poco amarrado de manos y creo que esto está siendo aprovechado por las empresas. La idea sería que esto quedara resuelto y clarificado de una vez por todas para que los usuarios tengamos condiciones más favorables, más eficientes, más baratas. Así es. Lo que se está planteando desde, por ejemplo, distintas organizaciones, la propia MEDI, el Poder del Consumidor o al Consumidor, que son organizaciones de consumidores, es que las tres empresas sean declaradas por IFETEL como preponderantes, que establezcan condiciones para que empiecen a abrirse estos mercados y empiece a incentivarse la competencia, y eso en qué redunda para nosotros, como usuarios, como clientes. Entonces, baja de precios, tenemos, hay que decirlo, de acuerdo con la OCDE, algunos de los precios más caros, por ejemplo, en telecomunicaciones, y también más competencia, que siempre es benéfica en términos del cliente. Entonces, eso es algo que tendría que ocurrir. Seguimos en Efecto Financiero, si desea usted participar, están las redes sociales, arroba efecto-financiero, el de este servidor, arroba ferro maldonado número 15. El correo electrónico, se lo recuerdo, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Vamos a hacer la primera pausa del programa, no se vaya, regresamos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.